La barrera más inamovible de la naturaleza es la que hay entre el pensamiento de un hombre y el de otro. Y con ese pensamiento, pues mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Y vamos a explicar el numeral dos y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, el numeral dos dice, relaciona cada una de esas funciones, la que tenemos en el plano cartesiano, o sea, en esta gráfica, o sea, se está refiriendo a esta que sería la H, a esta que sería la P, a esta que sería la Q, y a esta que sería la R. Ajá, que aquí lo tenemos. Considera el valor de A y B para justificar tu respuesta de cada uno de los literales. Como por ejemplo, si ustedes observan, en cada una de las ecuaciones es de la forma Y es igual a X más B, donde en el literal A, ¿quién es A? Que sería la pendiente, que se conoce como pendiente, en este caso sería el 1 medio. Y, ¿quién es B? Que sería el intersecto con el eje Y. Según lo que nosotros observamos, su forma es el 2. Ajá. ¿Qué te parece, mi asistente, si identificamos cada uno de ellos en cada eso, en cada literales? Primeramente, bueno, hagamos ahora el de literal B, pues. ¿Quién es A? Bueno, según su forma, A es 1 medio. Y, ¿quién es B? Que es el intersecto con el eje Y, sería en este caso menos 2. Ahí lo tenemos. Ahora, en el literal C, bueno, empezamos primeramente con A, identificando según la forma, A es menos 1 medio. Y B es, en este caso, según la forma, es 2 positivo. Y, por último, en el literal D, ¿quién es A? Según su forma, A es menos 1 medio. Y, ¿quién es B? Según su forma, es menos 2. Y, de esa forma, pues, nosotros hemos identificado primeramente los valores de A y B. Ahora, de acuerdo a esos valores, nosotros vamos a justificar nuestra respuesta. Como, por ejemplo, en el literal B, nos vamos a dar cuenta, mejor dicho, en el literal A, perdón, chicos, en el literal A, nos vamos a dar cuenta de que B es 2 positivo. O sea, el intersecto con el eje Y, que sería en 2 positivo. A se está refiriendo acá. Ahí lo tenemos. A S. A estaríamos hablando, entonces, ¿de qué? Que el literal A se encuentra, o mejor dicho, podría ser ya sea la recta Q o la recta R. R, cualquiera de estos dos podría ser, ya que esta recta Q y esta recta R intersecta con el eje Y en 2. Ahí lo tenemos. Cualquiera de esas dos podría ser. Ahora, pero la que me va a decir cuál es mi asistente es, en este caso, el valor de A. A, si nosotros observamos, el valor de A, en el literal A, es un medio positivo. Es un medio positivo. ¿Qué significa eso? Que es un medio positivo. Eso significa de que estaríamos hablando, entonces, de que su pendiente es positiva. A, y cuando su pendiente es positiva, eso significa que la recta es graficada en forma vertical de esta forma. O sea, vamos a aclararle una cosa por aquí, mi asistente. ¿Qué te parece? Si tenemos esta expresión, así, cuando A es positivo, entonces, la gráfica, si tenemos aquí el plano cartesiano, la gráfica es inclinada de esta forma, hacia la derecha. Ah, pero si fuera así, de esta forma, menos AX más B, así, entonces, la gráfica va a ser inclinada de esta forma, a la izquierda. Porque A es negativo. Ah, y entonces, como aquí tenemos que A es positivo, entonces, si ustedes observan, entre esta y esta, nos vamos a dar cuenta, la que está inclinada hacia la derecha es esta. Entonces, estaríamos hablando que, en este caso, ¿quién sería en el caso del literal A? Sería la gráfica, vamos a poner por acá la respuesta, en el literal A, su gráfica. Su gráfica es ¿quién? Es, en este caso, este, que sería el Q. Ahí lo tenemos. O pudiera venir alguien y pudo haberlo señalado de esta forma. Esta que tenemos acá sería, en este caso, ¿qué? La de Y es igual a un medio X más 2. Cualquiera de las dos formas, mi asistente, la respuesta es correcta. Ya sea, o lo especifican así, ¿verdad? La gráfica creo que lleva tilde en la primera A, mi asistente. Ahí, disculpen, chicos y chicas. La gráfica es Q, que sería esta, la que está inclinada de esta forma. O lo pueden dejar de esta forma, señalando la gráfica, que sería, en este caso, la función que nos está dando en el literal A, que sería esta. Continuando con la explicación, pues, en el caso del literal B. Bueno, tenemos aquí el intersecto con el eje Y, que es menos 2A, menos 2 negativo. Estaríamos hablando de aquí, intersecto con el eje Y. Bien, A, o sea, de que estaríamos hablando, entonces, que en el caso del literal B, bien podría ser esta gráfica, que es la H, o esta gráfica, que es la P. ¿Cuál de esas dos sería, mi asistente? Sencillo, la que tenemos acá nos va a decir esta expresión, ¿cuál sería? Y nos vamos a dar cuenta que es positivo. A, entonces, es de esta forma, donde A es positivo. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la gráfica es inclinada hacia la derecha. A, entonces, ¿estaríamos hablando de quién? Estaríamos hablando de esta gráfica, que sería la ¿qué? La H. Por lo tanto, vamos a decir nosotros, entonces, que la respuesta en el literal B es la gráfica. La gráfica es ¿qué? El literal H. Ahí lo tenemos. O lo pueden poner así la respuesta, chicos, o lo pueden poner señalándolo como, de la siguiente manera. La gráfica H, que sería en este caso, que aquí lo tenemos, lleva a ser igual a 1 medio X menos 2. Cualquiera de las dos formas, pues, sería correcta, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, y en el literal C, vamos siempre empezando, identificando lo que es el intersecto con el eje Y. Que sería 2 positivo. Ah, entonces, ¿estaríamos hablando de qué? Aquí. Ajá. Y como ya sabemos que esta gráfica es la de 1 medio X más 2, lógicamente, esta sería la gráfica de quién? De literal C, ¿verdad, mi asistente? Te lo vamos a poner acá como respuesta. La gráfica es, en este caso, que la R. La gráfica R. Ahora, y si ustedes observan, se darán cuenta de que el término este, que es A, es negativo. A, y cuando es negativo, entonces su gráfica, dijimos que es inclinada hacia la izquierda, de esta forma, según lo que tenemos acá. Por esa razón, la gráfica R sería la de literal C. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues, en el literal D, empezamos siempre con el intersecto, con el eje Y, que es menos 2, que aquí lo tenemos. Tenemos A, y lógicamente, si la gráfica H es la de Y igual a un medio X menos 2, que sería, en este caso, la de literal B, lógicamente, esta es la que tenemos aquí, que es la gráfica P, sería la de literal D. Pongámoslo por acá como respuesta. La gráfica es G. Es la gráfica P. Ahora, lo pudimos haber dicho como de la siguiente forma, que nosotros digamos, si nosotros observamos este término, es negativo A. Y cuando A es negativo, dijimos que la gráfica es inclinada hacia la izquierda, según lo que tenemos acá. Por esa razón, la gráfica P es la gráfica de quién, de literal D, la que tenemos acá, que es Y es igual a menos un medio X menos 2. Y nosotros, de esta forma, estaríamos explicando lo que es esta temática, chicos y chicas. Lo vamos a poner por acá, por mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, dijimos nosotros que, en el caso de la R, que es este, dijimos que es quién? Es la gráfica Y es igual a menos un medio X más 2. Y en el caso de la gráfica P, lo vamos a poner por acá. ¿Quién dijimos que era? Y es igual a la de literal D, que es menos un medio X menos 2. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.